Bueno, 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 vamos a estar viendo anime memes Así es, así es, así que vamos a empezarle, chavalitos ¿Qué va a llevar el joven? ¿Cuánto cuesta la rata? A la verga, a la verga, qué rata más cabruna ¿Me la vas a meter o no? Cállate, mierda, que no me quede, estoy jugando al form... Videogames, porn, jejeje, muy cierto, cabrón, muy cierto Muy cierto, cabrón, esto está igualito que a mí A la verga, pero esto es un Shrex, cabrón, esto es un Shrex Como cuando vas a una convención de otaku y dejas solo tu auto personalizado A la verga, cuánta gente se habrá jalado el gancito, eh, cabrón, es atrás de una tipa Yo, mi Clorox, así es Oh, lo borgo... Uy, qué pedo Oye, ¿y cómo hiciste para que el almacén te aceptara la tarea si estaba fuera de tiempo? Deja dártela con nosotras, que existimos Güey, muy cierto, cabrón Soy tu amigo del futuro, vengo a vertirte para que no veas Boku no Pico Con ser un ser impacto en tu vida, Alexa, Alexa Me llamo Alex, te llamabas Alex Oh, cabrón Va a ser trapito, qué pedo En definitiva, acogerse a un trap solo significa que te traen tanto a la mujer y que te comerías cualquier cosa que lujen como una Por tanto, que te gusten los trapos no se te hace gay Muy cierto, mi regla, muy cierto Muy cierto, cabrón, muy cierto Vamos, no te den más, tócame En serio, tengo 18 Uff, vale, verga, amigo No, amigo, no te arriesgues Perdóname, Preto Kun, ya no podía vivir así todos los días Llegaran los de Coppel y yo ni un peso Fue un error dejar lo que sirva para vivir contigo Oh, cabrón Güey, ¿qué es esto? Güey, es Boku no Pico, pero versión de mujeres reales Güey, ¿qué es esto? Cuando estás aburrido en clase y empiezas a profanar a tu maestra Güey, imagínate Ay, está la maestra atrás Mira a una chica que atrás de las mías es erótico Quiero meterme ahí Qué divertido este Yo te conozco Yo te también A la verga, qué buen crossover Give that to me No way you who we are A la verga Cuando estás tomando un par de cerveza con tu compa y la nada Sé que la verga fue, te dice que te verías bien muerto con faldita Güey, qué pedo Qué pedo Qué pedo, qué pedo, puto, qué me ves Güey, me imagino que estás pinto Yo me golpeo el codo Me hiciste más nervioso Hostia puta Gracias por el corte, master Muy yo, amiga Muy yo, y lo peor es que hace poco me corté y cabí y me salí todo mal Muy yo, amiga Cuando le explicas a tu prima ¿Por qué no es de Dios coger a infante de familia? Deja sin tonterías y seca tu pene Mira la verga La de la rancha, de la rancha, amiga Grita y te golpeo con mis tetas Bueno, es un negocio Eh, raza, ahorita regreso mi pañego borracho y le dispara a mi jefa What? No estoy robando Qué triste a mí ¿Sabías que el diseño del casco de ahí no me fue basado en el corte wherever tu morro? Güey, muy cierto, cabrón Güey, muy cierto Hoy amanecí con ganas de que me hagan cogerse las papas Adiós o védica, pacto con una agresión, la limana, nazi, operación barba roja Grrrr Señor, señor teño, ¿qué es esto? ¿Significa que le gusta a su prima? Eso lo es el señor teño Al primo, qué guapo está Patricio, lo... Escuche, quiero leer ese sujeto ¿Cuál sujeto? Esta Miras mis mamadas O en la empresa tu iPhone X está tu amigo y se pone a jugar Free Fire No, 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 dame tú, eres Alcatel Cuando vienes caminando de noche, te tienes que poner de cara de malo para que no te salten Uniceja, cabrón, uniceja Mira, ahí va la morra que me eché hace como ocho Me... Ah, me confundí, no sé ya Nadie El micro me compra Exacto Me gusta la matemática, entonces me... Ah Mira el soldado con iniciativa Bomberio Juárez, nunca sé Le hizo la parada al metro Ríate A ver, a ver, a ver el video Vengo corriendo que quiero ser la primera persona a desearte un feliz jueves Pero... Hoy no es jueves Y bueno gente Espero que os haya gustado el video de hoy No olviden dejar sus likes favoritos Realmente llevo muchas, muchas horas editando este video Para decir, para mostrarles de que sigo en el canal Y debo decirles que perdónenme Realmente se me estuve con internet como 3 días seguidos Con internet demasiado lento Pero bueno gente Ahora sí estamos de regreso De subir videos semanales Como hacían ya desde antes Y nada, espero que os haya gustado este video Dejen sus likes favoritos Y continuemos con esto ¡Taba de regreso!